Con Tapia, Tapio para Alessandroni Viene Juan, entrega mal Alessandroni, recupera Machado y se va solito Atención Alexander Díaz, eso no es, Alexander, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferro! ¡Alexander Díaz! Aprovechó Ferro una mala entrega en la mitad de la cancha Pico solito Alexander Díaz Y a los 41 minutos, casi 42 de la segunda parte Pone cifras definitorias al partido Ferro 3, Alexander Díaz, Mitre 0 El golpe de knockout que buscaba el equipo del gordo Cordon Hubo un error en la progresión, en la transición de Mitre En contra de recuperación de Machado y con Campo de frente Como si fuese un extraordinario enganche Metió ese pase filtrado para Alexander Díaz Que corrió, arqueó el cuerpo Y definió de forma extraordinaria Ahí lo vemos El error en salida La recuperación de William Machado Con izquierda Y ahí en ese momento de acomodarse Para arquear el cuerpo Y darle precisión al remate ante la salida De la rea Demuestra también La frialdad de un delantero En el mano a mano Como Alexander Díaz Para poner el 3 a 0 De Ferro sobre Mitre Y se retiró el capitán Hernán Y se retiró el papel de knockout Y se retiró el papel de knockout